...y se privatiza en 8600 millones de dólares, en un poco más de 8600 millones de dólares. Entonces viene de 173 millones en 86 a 8600 millones de dólares. Cambiaron también las circunstancias, en 89 se volvió, después de esa gran crisis de la deuda externa, a nivel mundial básicamente, y de México en particular, se recuperó el crédito. Ya volvió a haber crédito, se reestructuró la deuda que se había quedado atorada, se reestructuró y volvió a abrirse el crédito, no solo para México, sino para América Latina. De manera que Ternex es la primera gran empresa que entra dentro de todos los países en desarrollo a cotizarse en el mercado y se va al cielo. Entonces se privatiza en 8600 millones de dólares. Por acá tengo la cifra. No, pues ahora sí den los papeles, ¿no? Ah, bueno, aquí lo tengo. En 8600.7 millones de dólares. Además de que se había hablado de que adicionalmente se dieran algunos dividendos en pago también. O sea que 8600.7 millones de dólares fue el valor del 100% de Ternex. Pero lo que se privatizó, que eran las acciones de control AA, fue el 20.4%. Entonces fue 20.4% lo que se privatizó. Entonces en estas hojas que les estoy dando, que son parte de esto, nada más es una partita de esto. Por eso, si tienen dudas, pregúntenme. Les estoy dando la hoja en los tres participantes. De un participante, que después les quiero hacer algunos comentarios sobre ese participante que hizo la oferta más chica. Ahí dice cuánto por acción. Y el otro fue, contra el que se compitió muy fuerte, fue Acciones y Valores, el grupo de Acciones y Valores, con Telefónica Española y con GT. Y nosotros fuimos con Fras Telecom y Sadwesten Bell. O sea, Sadwesten Bell compraba el 5%, la otra compraba el 5%, y el 10.4% lo comprábamos entre los inversionistas mexicanos. Entonces, bueno, pues solamente subrayo lo que valía. Ah, por cierto, chequenlo ustedes, investiguenlo. Pero si mal no recuerdo, cuando se privatiza Telmex en 8600, no sé qué millones de dólares, el 100%. En Brasil, la empresa de telecomunicaciones de Brasil valía 800 millones de dólares toda. Y si no me equivoco, la de San Pablo valía 200 millones. Estoy hablando de 1990. Todavía se venía de la crisis del 82. Todavía estamos en la crisis del 82. Bueno, pues esto de la privación de Telmex, ahí tienen ya la información. Me gustaría, inclusive, si quieren, de que le dediquemos más tiempo, antes de pasar a otro tema. Ah, perdón. Recuerden que había 49% de acciones de Telmex en el mercado, ¿sí? Entre los que habían comprado en el extranjero, tal. Y lo que sí sabemos del gobierno es que en ese evento, sabiendo que iba a privatizar, no sé en qué fechas, en lugar del 51% que tenía, se sube al 56.20. Quiere decir que el gobierno compra de Telmex 5.20. Esta, 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 aquí, a ver si lo trae. No, no lo trae. Compra 56.20% de Telmex. O sea que compró 5, perdón, no compra 56.20. Compra 5.20 más el 51 que tenía, se va al 56.20. Entonces el gobierno, a la privatización, no tiene el 51, tiene el 56.20. Desde 20.4, este 20.4 se vuelve, este... Se vuelve el devoto, el que va a decidir que es 10.4 mexicano, es el que privatiza, vamos a decirlo, 10.4 mexicano y 10% extranjero, 5 de una telefónica y 5 de otra telefónica. En el caso nuestro, era France Telecom, que tenía de todo, y Sal Westenberg, que no tenía, este, larga distancia, pero tenía celular, que no tenía, que tenía muy poco celular, France Telecom. Cuando compramos, este, ese 20.4, es interesante porque tenía, Telmex tenía como 35.000 clientes de celular, 35.000 clientes. Y el que empezó de monopolio de celular no fue Telmex nunca. Fueron los competidores de Telmex, que era Yusacel y no me acuerdo quién más. O sea que hubo quien empezó el negocio celular antes que Telcel. Telcel empezó y cuando entramos nosotros tenía, creo que 30 o 35.000. Hicimos un plan trianual, ese plan trianual, el que quiera después nos lo pide para que vea, este plan trianual fue lo que íbamos a hacer entre 1991, 92 y 93, a lo que nos comprometíamos en 91, 92, 93. Entonces, por supuesto que el compromiso principal de ese plan trianual era hacer las inversiones necesarias para que esos 2.200.000 o 400.000 clientes tuvieran su teléfono. Entonces, logramos hacer esa, esa modernización e inversión muy rápido. La verdad es que nuestra relación con el personal sindicalizado fue excelente. Eso nos permitió transformar toda la cultura de la empresa. De un día, bueno, muy rápidamente hubo el compromiso de no correr a nadie y que se capacitaran en otras áreas para modernizar a la empresa. Y la verdad, cuando en 96, por ahí 96, 97, confrontamos a los dos más grandes empresas del mundo, o así como dicen, del mundo, que eran ATT y MCI, eran las más grandes del mundo de larga distancia, y no venían solas, venían con, una con Banamex y otra con Bancomer. De hecho, una venía con Bancomer y con Alfa, o sea, no, el Alfa era una gran empresa industrial, bueno, es, y eran nuestros competidores, los más grandes del mundo y con más experiencia, que era ATT. Y los confrontamos en 97, y la verdad es que con el personal sindicalizado, el de confianza, fue una competencia muy, muy buena, que, pues, la acabamos ganando nosotros. Y ahora se fusionaron, Avantel y Alestra, se llaman Avantel y Alestra, se fueron por un lado, para otro dieron lata por todos lados, no invertían, hicieron sus cosas equivocadas, equivocadas, y, bueno, pues, ahí andan, pero ahora se llaman Axel, entre las dos se fusionaron. Entonces, bueno, pues, para, antes de seguir con el desarrollo de las empresas, este, pues, aquí nos hacemos un paréntesis para que me hagan.